i hola qué tal cómo estáis soy más joven bienvenidos al canal esta semana como os prometí y doy por finalizado aquí el conjunto os traigo el gorrito del conjunto de la chambrita y el pantalón es muy como ya sabéis es muy facilito de hacer y ya sabéis el punto bueno ya lo tenéis más que he visto vale y es un tutorial muy cortito como veréis porque total es hacer el gorrito y además es muy fácil y enseguida lo vais a tener en nada como decimos en españa en nada pues nada espero que os haya gustado sí os gustan estos vídeos de conjuntos y eso pues no lo dejáis en comentarios que en la talla es para cero a tres meses pero que os va a salir en pantalla medidas para que lo podáis hacer más grande como hice con el pantalón y hice con él con el hasey que también que si queréis yo para próximos vídeos próximas cosas que suba pues intentaré también poneros las medidas en centímetros y luego si podéis las pasáis vosotras a si utilizáis pulgadas perdón que no me salía la palabra pulgadas y si yo puedo lo intentaré también vale pues nada no me quiero enrollar muchas gracias por verme muchas gracias por irme que os mando un beso a todas que espero que todas todas estéis estupendamente y que todo se vaya organizando que todo vaya superándose las que lo estáis pasando en vuestros países mal por todo lo que ha pasado y que os quiero que os mando un gran abrazo y os espero el miércoles que no me faltéis con otro tutorial vale hasta el miércoles y empezaremos con una cadena de 36 centímetros de larga y en mi caso va a ser una cadena de 70 cadenetas como os he dicho es una talla de 0 a 3 meses de todas maneras antes del vídeo de empezar el vídeo habéis visto cómo se han salido lo las medidas y la altura a la que tenéis que hacer una vez tenemos los 70 a las 70 cadenas o los 36 centímetros entonces uniremos un extremo con el otro con un punto deslizado subiremos tres cadenas con punto deslizado la las vamos la vamos a juntar subiremos tres cadenas y en cada punto vamos a hacer una vareta tomando el hilo pasándolo por medio de la cadena en dos tiempos en dos tiempos tomando hilo por el centro de la cadena en dos tiempos iremos haciendo una vareta en cada punto o un punto alto vareta en cada puntito haremos uno así hasta que terminemos la vuelta terminaremos la vuelta con un punto deslizado aquí en la tercera cadena de inicio y vamos a cambiar el color cambiaremos el color aquí cuando vayamos a hacer el punto deslizado uno veis y levantaremos tres cadenas uno dos y tres y ahora vamos a coger un punto alto una vareta por delante y una vareta por detrás y volveremos a hacer varetas vale por delante vais atravesando la vareta se llama esto se llama un punto alto en relieve por delante si lo hacéis por delante por delante si lo hacéis por detrás por detrás por delante y por detrás y trabajaremos así durante toda la vuelta terminaremos la vuelta con punto deslizado y cambiaremos de color y ahora volveremos otra vez a subir tres cadenas y los puntos que están por delante cogidos los seguiremos cogiendo también igual por delante del que está por detrás por detrás por delante y por detrás así es para terminar la vuelta una vez tenemos las tres vueltas en punto elástico que llamamos lo que vamos a hacer es empezar el dibujo las que habéis hecho en la chaqueta y en los pantalones más o menos ya lo tendréis claro de todas maneras como vamos a trabajar en redondo 1 2 3 4 y 5 y aquí en este mismo punto vamos a hacer una barreta saltaremos 1 2 3 y en el cuarto volveremos otra vez barreta barreta dos cadenas mareta y con esta secuencia ya terminaremos hasta el final terminamos la vuelta mirar aquí en la tercera cadena 1 2 3 punto deslizado y ahora vamos a pasar por aquí por delante sacamos y comenzamos subiendo tres cadenas más y ahora aquí dentro de la uve vamos a hacer una barreta 2 punto de cadena 1 2 3 y aquí en la uve veis por delante cogeremos y haremos una barreta de nuevo volveremos otra vez otra vez a coger en la uve por delante pareta aquí dentro de las en las cadenas 1 1 2 3 punto de cadena 1 2 y 3 y de nuevo volvemos a coger por aquí delante volveremos volveremos otra vez a coger otra la siguiente barreta por delante y dentro haremos 1 2 y 3 varetas cadena y 1 2 y 3 varetas y de nuevo volveremos a coger por delante y esta será la secuencia de la segunda vuelta como sabéis las que lo habéis hecho solamente son dos secuencios perdón dos vueltas o dos pasadas como vosotros lo llaméis la uve la subes de aquí que la primera vuelta y está terminaremos la vuelta aquí veis en las cadenas con punto deslizado y deslizaremos los puntos hasta llegar a aquí al agánico y una vez hemos llegado cambiamos de color subimos el blanco volveremos 1 2 3 4 y 5 como en la primera vuelta y en el mismo medio del abanico vamos a hacer una barreta y ya saltamos al siguiente abanico en medio barreta dos cadenas y barreta y así te iremos esta vuelta la siguiente y haremos hasta el largo necesario y así te iremos esta vuelta la siguiente y haremos hasta el largo necesario vale siguiendo esto la primera vuelta la segunda primera vuelta la segunda pues trabajamos hasta que lo que necesitemos de largo una vez tenéis el largo necesario mirar yo trabajado después de la elástico que hemos hecho las tres vueltas de las de elástico he trabajado durante 14 centímetros 13 centímetros y medio como veis en la medida el hecho un poquito más larguito tiene que ser sobre unos 12 13 centímetros de largo para la tallita de un mesecito de 1 a 3 meses perdón de 0 a 3 meses entonces una vez ya lo tenemos lo que vamos a hacer es a cerrarlo ya esto lo cortamos porque no vamos a trabajar ya más con el blanco lo vamos a hacer con el azul bueno yo con el azul vosotras ya cerráis como con el color que queráis cerramos como hemos estado cerrando hasta ahora en todas las vueltas llegando aquí en medio del abanico y ahora saltaremos al siguiente abanico y vamos a hacer acoger así una hebra saltando al siguiente y cogiendo otra hebra y pasamos los 3 ahora de nuevo cogemos una hebra saltamos al siguiente abanico cogemos otra y pasamos las 3 nos quedará una faltan 2 1 y 2 y saltamos saltamos no cogemos las 3 y ahora lo mismo cogemos una cogemos la otra y pasamos por los 3 y pasamos por los 3 y de nuevo cogemos 1 y los 3 saltamos al siguiente pasamos por las 3 y vamos rodeando y de nuevo es muy fácil habéis visto que facilito es para que todas aquí nos falta no tenemos que y enganchar con el primero y pasamos así ahora que queréis que el agujero veis que se queda un poquito grande pues ahora pasamos por aquí pasamos al siguiente y cerramos y cerramos hagamos y cerramos no sé si lo habéis visto bien ves no no aquí en el abanico sino aquí a los lados veis es que es un poquito pasamos por aquí pasamos por aquí por el lado y cerramos y ya como veis ya lo vamos a cerrar pasamos y pasamos por el siguiente y cerramos y ahora ya cortamos el hilo sacamos la hebra y metemos por aquí dentro y ya lo pues con una esto lo cerramos y así es como queda el gorrito como veis muy fácil y todo hace mal está muy fácil porque todo rectito lo único es que aquí no veis al final pues se se cierra todo de una vale luego todos estos siglos los portais y mirar qué chulo qué bonito pues nada espero que os haya gustado aquí de hoy por finalizado el conjunto ya sabéis los puntos ya sabéis sabéis el punto y si queréis hacer alguna cosita más vale o me lo dejáis en comentarios y veríamos lo que podríamos hacer pues nada muchas gracias por verme muchas gracias por seguirme y os espero miércoles con otro tutorial hasta el miércoles a ver